de que de los cuatro que estamos aquí, bueno en mi caso no, pero de ustedes tres, uno de ustedes tres tenga algún don de ver al duende, el duende se puede ver y tú puedes tener un contacto con él pero nosotros nos vamos a dar cuenta y será mejor que la persona ni nos diga porque nosotros lo vamos a tomar a loco, nosotros nos vamos a burlar de él, entonces si lo ve es mejor que se quede callado y que tengan más contacto con el duende, por eso sí, siempre estar al pendiente del último, del último, del último cuando somos 20 o 30 siempre debemos estar pendiente del último, del último, del último, porque el último lo agarran y se lo llevan La vida Buenos días curiosos, tercer día de viaje. Quiero mostrarles la vista que hay desde mi cabaña. Les recomiendo que vengan a este hotel cuando vengan a Palenque porque está precioso. Quiero que vean esta vista. En el episodio anterior avanzábamos en el segundo día de viaje desde el puerto de Sabancuy. Hacia Palenque. En el día 1 habíamos sufrido la ponchadura de su llanta de Manuel, la cual habría de reparar con mucho esfuerzo. En el caso de Manuelito acaba de pinchar la llanta. Normalmente los cursos de la rueda están dando resultados, están haciendo los cambios gracias a Monchito, gracias a Pepito. Un rato antes yo le dije, oye siento rara mi llanta, le dije a ese cabrón. Y me adelanté un poquito en el civiste para que lo cheque él, pero no lo vio. Yo estaba sintiendo la llanta ya medio rara güey. Pero llegó un punto que ya era una curva güey, a veces se siente que empezó a hacer así güey. De hecho venía un carro tras de mí no se viste. Después continuamos el viaje pasando la noche en el hermoso puerto de Sabancuy. Y ahora nos enfrentaríamos a una de las carreteras más peligrosas del sureste por su mal estado y su tráfico de trailers. Con el objetivo de viajar 243 kilómetros hasta Palenque y encontrar hospedaje el cual todavía no sabíamos dónde sería. UNG SPECIETO FRANTE Wi-Fi, pues hay un restaurante allá. mucho esto de ahí vamos a parar descansar un rato curiosos bienvenidos a otro video como ya Willow narrador les debió haber contado estamos rumbo a Palenque por esta carretera que tiene paisajes muy muy bonitos pero está muy pal perro muchos baches y muchos huecos y debido a esto los cables se despegan demasiado y aunado que aquí se rebasa como si estuviéramos en cuatro carriles pues ya ni se imaginan esperamos llegar con bien a Palenque en un ratito más pararemos a comer algo y decidiremos donde vamos a pasar la noche allá a ver que logramos conseguir Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En la tumba. Gracias. 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 espina a su se come se come cuando tiempo este las flores da flores cuando está tierno se quita saca la flor se hace fritos con huevitos muy rico pero si son los niños nosotros digamos que país te da una pura espina se da uno como coco chiquititos y ahí como tipo de coco bueno nuestro diarrecto nosotros chico ya se secó el manantial miren esa es cerámica antigua todavía son de algunas vasijas de algún plato tiene inscripciones o no? no solo es la cerámica la temporada es... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!